La extracción de oro en apariencia, de forma ilícita, en varios sectores del país, entre ellos Corcovado, en la zona sur, provocó que este jueves se realizaran una serie de allanamientos en varios puntos, entre ellos Puerto Jiménez y Golfito. La investigación sobre este caso comenzó en abril de 2019, logrando obtener datos que indicaron que, en apariencia, oro se estaba extrayendo de forma irregular en el sector de Crucitas, en el norte, y Corcovado, en el sur. Según el organismo de investigación judicial, el oro de la zona sur jugaba un papel importante a la hora de la suma final para exportación. Y sabemos también que se está extrayendo oro de Corcovado para sumarlo e incrementar las exportaciones. Las dos vías de destino de salida del oro que se está extrayendo de Crucitas, de conformidad con lo que hemos investigado hasta ahora, son Crucitas, Avangares y Corcovado. Y los destinos son fundamentalmente sitios ubicados en los Estados Unidos de América, en particular Houston, Miami y Los Ángeles. La operación de este jueves fue importante por la cantidad de allanamientos y el personal que se utilizó. Está realizando una operación masiva en distintos sitios del país que se relaciona de manera directa con un problema que hemos estado investigando, que tiene visos de ilicitud y que requería y exige la presencia de la policía judicial para tratar de establecer qué es lo que realmente está sucediendo con el tema de la minería en nuestro país. Este trabajo policial fue encabezado por la sección de legitimación de capitales del OIJ y el supuesto delito sería infracción a la ley de minas.